que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. Yo le reitero que noté ayer en la magistrada y magistrados un espíritu conciliador e institucional. Sin embargo, sí me parece que esto pasa necesariamente por considerar que la permanencia en la presidencia del tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable. No hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando y me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del tribunal. Es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país, al bien de la justicia electoral. Yo noté ese ánimo en la magistrada y magistrados ayer. Ojalá el magistrado Vargas le haga una exhortación respetuosa. Tome también una decisión con altura de miras y con responsabilidad y con realismo. Porque lo cierto es que ya no hay condiciones cuando tiene este rechazo expreso de cinco de los integrantes del tribunal.